Tu gracia es buena Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande Gracias, Señor, porque estamos en el hueco de tu mano Y gracias, porque estamos en tus manos Cuando ustedes y yo recibimos al Señor No importa la edad Escuchamos alguna vez el siguiente versículo Juan 3, 16, ¿quién lo sabe? Mínimo, si usted estuviera en el concurso de versículos Mínimo tendría que saber este versículo Y dice así Ustedes lo van a decir Amo Dios al mundo Su Hijo de Génito No se pierda, mas tenga vida eterna Amén Este es el versículo que nosotros escuchamos Y este es uno de los versículos por el cual usted y yo estamos acá Porque el Señor ha cambiado nuestra vida Porque el Señor, desde el primer momento que lo aceptamos, hizo un cambio en nuestro corazón Y con el paso del tiempo, seguimos cambiando Seguimos perfeccionándonos Y es cuando, en un momento de nuestra vida Tenemos que poner a prueba lo que somos nosotros ahora Y una vez, hace poco escuché una frase Y decía ¿Es usted culpable? ¿Es usted culpable? ¿Es usted culpable si hicieran un juicio para acusarle por ser cristiano? ¿Usted cree que encontrarían suficiente evidencia para acusarlo? ¿Usted cree que las pruebas de cómo usted habla? ¿La forma como actúa? ¿La forma como actúa? ¿La forma como escribe? ¿The way you write? ¿Su página de Facebook? ¿Your Facebook page? Si quizás entraran a sus correos electrónicos y miraran lo que usted escribe And if they looked at your emails and they would see what you write ¿Sería evidencia de que es cristiano? ¿Would there be an evidence that you are Christian? ¿La forma como reacciona cuando hay presión? ¿The way you react when there is pressure? ¿Quizás su habitación? ¿Maybe your room? Es cuando tenemos, nos llegamos a un punto It's when you get to a point En que todo lo que podemos aprender en la vida cristiana And where everything that you have learned in your Christian life Se resume en un versículo que está en Mateo 22, 37 y 38 Resumes itself in Matthew 22, 37, 38 Y dice, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente And it says, love the Lord your God with all your heart And with all your soul and with all your mind Y dice el Señor, este es el primero y más importante mandamiento And the Lord says, this is the first and greatest commandment Si usted no ha pasado por un seminario If you have gone to a seminar Si usted no ha tomado muchos cursos If you haven't taken many classes Pero si usted y yo seguimos este versículo Cuando yo me levante hoy y diga Señor te voy a amar con todo mi corazón Con toda mi mente Todos mis pensamientos van a estar puestos delante de ti Te voy a adorar con todo lo que yo diga Te voy a adorar con mi voluntad Voy a poner mis emociones a tus pies y te voy a adorar Voy a poner mi fuerza a tus pies y te voy a adorar Hoy me voy a levantar y te voy a adorar con mis acciones Porque ese es el primero y más importante mandamiento Porque de aquí depende toda mi vida cristiana Porque debemos entender que aceptar al Señor Es no solo irme al infierno Si lo pensamos esa no es la parte más importante La parte más importante es querer conocer a nuestro Señor y Salvador Vivir con Él Conocerlo Disfrutarlo Crecer con Él Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro cristiano Un cristiano puede decir Yo soy cristiano porque no quiero irme al infierno Pero el otro cristiano dice Yo soy cristiano porque quiero vivir eternamente con Jesús Y quiero vivir andando de acuerdo al Espíritu Santo Quiero recibir su voz Quiero seguir su guía Quiero poner mi voluntad delante de Él No andar en lo que hoy no siento, hoy no quiero Hoy no quiero hacer esto Hoy no siento hacer esto Yo no creo que tú estés de acuerdo Respeta lo que yo pienso ¿Qué tal si pensamos en lo que dice el Señor? Bueno, quizás debemos mirar lo que dice el Señor Y es cuando podemos decir como Pablo dijo una vez en Romanos Que dice 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para todo aquel que cree Para salvación de todo aquel que en él cree Entonces ser cristiano no solamente yo soy cristiano Porque yo muestro que soy cristiano en mi diario caminar Y cuando puedo, hablo Pero si yo no puedo hablar Mis acciones hablan por mí Mi forma de caminar habla por mí Al final del día, puedo hacer un balance Hoy te honré Señor Hoy te adoré Señor Hoy te adoré Respetando a mis autoridades Hoy te adoré siendo buen trabajador Hoy te adoré siendo buen estudiante Hoy te adoré siendo buen hijo Y pasamos al versículo 20 Mateo 22.39 Que dice El segundo mandamiento es similar El segundo es similar Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Amo al Señor con todo mi corazón Que cuando el Señor huela mi corazón Le agrade Yo no puedo impresionar al Señor Yo no puedo decirle palabras impresionantes Yo no puedo dejarlo sentado Y decir ¿Cómo habla esta mujer? He's not going to say Oh wow How this woman speaks Pero lo puedo impresionar Con mi corazón Pero lo puedo impresionar Con mi corazón Usted lo puede impresionar Con su corazón Porque el amor Que nosotros reflejamos al Señor Porque el amor Que nosotros reflejamos al Señor Porque el amor que tenemos Que reflejamos al Señor Es como miel Es como honey El pensar que voy a estar El pensar que voy a estar en la eternidad Adorándole El pensar que Cada día Cuando yo me levante El Señor me diga El Señor piense Esa es mi hija El Señor es pensando Esa es mi hija Que Él se sienta amado por mí Eso cambia mi día Cuando yo me levante Y diga Señor Yo no quiero hacer esto Pero lo hago Por ti Y lo hago Porque con esto Te estoy adorando Cuando yo me levanto Y digo No quiero hacer esto Pero lo hago Eso debe cambiar Mis hermanos Mis hermanos Mis hijos Mis compañeros Mis compañeros Y como es posible Que yo tenga Esta bendición De conocer al Señor De tener el gozo De ser salvo Y dejar que el prójimo Que está junto a mí Tenga una vida Tan miserable Yo me voy Para el cielo Amén Todos mis hermanos Vamos para el cielo Y que todos los incrédulos Todos los que no Conozcan a Dios Se vayan al infierno Porque yo no me tomo La molestia De vivir Para Cristo Porque no me tomo La molestia De pagar el precio De adorar a Cristo Porque no me tomo La molestia De adorarle Con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todas mis fuerzas Entonces es cuando Viene si tomo La decisión De amar a mi hermano Como a mí mismo Entonces viene Una afirmación And then there's An affirmation Eres culpable He is guilty Eres culpable He is guilty Entonces alguien puede decir Pero por qué yo soy culpable ¿Se acuerdan? La primera pregunta es ¿Es usted culpable? The first question was Are you guilty? Pero ahora estamos Nos están diciendo Que usted es culpable ¿De qué somos culpables? ¿De qué somos culpables? Cuando nosotros Cuando nosotros Amamos a alguien Necesitamos Nos es necesario Nos es una necesidad Que esa persona Vuelva al camino No se es necesario Que esa persona Conozca del Señor Que esa persona Tenga una mejor vida A pesar de lo que La persona Me pueda decir Quizás la persona Puede decirle Y ahora usted Me va a decir eso Si usted también Lo hacía Yo no he hecho Tantas cosas Como usted Si las hacía Usted no tiene Derecho a decirme eso Pero ¿Qué dice Segunda de Corintios 5.17? Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo Amén Porque todo lo que Nosotros hicimos En el pasado No lo vamos a cambiar No lo podemos cambiar Con la ayuda del Señor Ya no nos va a doler Pero dice el Señor Es la promesa de Él Dice que todo lo viejo pasó Así que usted y yo Somos una nueva creación Pero ¿De qué depende Esa nueva creación? ¿De qué depende Esa nueva vida? Es de que la ley Del pecado Ya no esté sobre mí Es la ley Del Espíritu Santo De Dios Que esté en mí Que yo ya no viva Naturalmente ¿Qué quiere decir? Que responda como todos Yo ya no me aguanto esto Ya no me voy a dejar Voy a decir esto Voy a hacer esto Todos lo hacen Así que yo también Lo voy a hacer Si acepté al Señor El Señor nos limpió El Señor dice Que somos una nueva creación Y debemos vivir en eso Debemos hablar de esa forma Como una nueva creación Y cuando viene esa creación Ya no hay condenación Para nosotros Debemos decirlo ¿Lo hice? Así como Pedro lo hizo The way Peter did Hasta los que no conocen Del Señor Saben que Pedro hizo ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús Tres veces Tres veces Yo no lo conozco Yo no andaba con Él Y después de que en Hechos Cuando viene el día de Pentecostés Pedro dice Ustedes negaron a Jesús Ustedes lo hicieron Alguien puede decir Pero si este fue el que lo negó Yo no Pero cuando viene una convicción En nosotros De que el Señor ha limpiado De que el Señor Ha transformado mi vida Y de que camino En ese nuevo camino Camino en esa nueva vida Miro el pasado El pasado quedó atrás Porque ahora soy nueva Ahora vivo diferente Ahora vivo diferente Así que el Señor Nadie puede venir a acusarme a mí No Porque el Señor Ha hecho una nueva creación Adore al Señor Porque usted es una nueva creación Amén Y el Señor dice De cada uno de nosotros Que nosotros somos Templo del Espíritu Santo El Señor cogió este cuerpo Algunos con imperfecciones Algunos con algunos dolores Con diferentes cosas Que uno diría No, pero este Templo del Señor Uno pensaría Eso debe ser una cosa Increíble Perfecta Pero el Señor Te escogió a ti y a mí Para ser Templo del Espíritu Santo Y mostrarlo a los otros 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 Vivir en ese siendo templo Live in that temple Cuando alguien dice Cuando alguien dice a nosotros Esa persona Que nosotros vamos Y le reprendemos por algo Quizás usted va a encontrar enojo Negación Tristeza Pero por eso Usted y yo vamos a parar No podemos parar Porque debemos amar a nuestro hermano No como nos amamos nosotros mismos Y ese amar a mi hermano Me debe llevar A persistir En tocar la puerta A tiempo y fuera de tiempo Orar por la persona Pero insistir Insistir Y no desistir El Señor es bueno Porque el Señor Tocó la puerta A nuestro corazón Un día decidimos Abrir la puerta A nuestro corazón Y Él dice Yo vengo adelante de ti Venamos Comamos juntos Compartamos un postre juntos Hizo lo que el Señor Hace con nosotros ¿Quién tiene alguien Por el cual debe estar Persistiendo Y insistiendo Todos los días Para que vuelva al camino ¿Alguien tiene? ¿Quién tiene alguien Que debería estar persistiendo Y insistiendo Para volver al camino Creo que todos Tenemos alguien Y nuestro amor Debe crecer Y nuestra compasión Por esa persona Debe crecer Y quizás Y quizás Esa tristeza Y quizás Esa tristeza Ese mal genio Es bad mood Que tú le produzcas a alguien Cuando le hablas del Señor Es lo que Pablo le decía A los Corintios Produce una tristeza santa Es It produces A Holy sadness Una tristeza Que lleva al arrepentimiento A sadness That takes you to Repentance Cuando nosotros Estamos tristes En la vida When we are sad In life Lleva a más tristeza Does it take us To more sadness Lleva a más depresión Does it take us To more depression Lleva a más problemas More problems Pero cuando el Señor Trae a nosotros Una tristeza But when the Lord Brings a sadness To us Nos lleva al arrepentimiento He takes us To repentance Nos lleva al cambio Takes us to change Y quizás Esa persona Que tú has insistido Y sigues tocando La puerta Quizás algún día Cambie And maybe that person That you've been insisting And persisting May sometimes Change Quizás se vaya a dar Algunos golpes En la vida Or maybe they're going To give them Pero vas a seguir Orando por ella Vas a seguir insistiendo Por ella Y al final Esa tristeza Va a traer arrepentimiento And at the end This sadness Is going to bring repentance Así que mis hermanos No podemos Dejarnos De 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 Desistir No podemos dejar De insistir Y de Hablar a la persona Por eso el Señor Cuando habló A nosotros Y That's why The Lord When he spoke To us Cuando habló A nosotros Insistió A nuestro corazón And when he spoke To us He insisted In our hearts Cuando yo Conocí al Señor Tenía Iba a cumplir 15 años Y hubo cosas Y hubo cosas Que pasaron Rápidamente En mi vida Otras cosas Fueron cambiando Poco a poco And there were And there were Other things That kept Changing Little by little Por nuestro Padre Estuvimos orando 16 años Y cuando nosotros Le decíamos Papi No haga esto No haga lo otro Él quizás Él decía En un momento Pero ustedes También hacían eso Usted también Decía mentiras Y yo le decía Sí Pero ya no lo hago Porque conocí La nueva vida En Cristo Because I Learned a new Life in Christ Y usted la conoce And you know it Y usted sabe Cómo vivir En santidad And you know How to live In holiness La cosa Para nosotros Como cristianos The thing For us As christians Es que nos Mantengamos Viviendo En santidad And is that When we Tying ourselves In holiness Living in holiness Creyendo Que soy santo Thinking that We are holy No por me Not for me Es por Él Es for Him Porque Él es santo Because He is holy Yo soy santo I am holy Y porque soy santo And because I am holy Actúo de manera I act in a way De que soy santo That I am holy Este ejemplo Yo se los doy A los muchachos Si usted Desde apellido De apellido Pérez González Ramírez Montalbán Sus hijos Todas las mañanas No se levantan Y de pronto Comienzan a pensar Oh yo soy De la familia Rodríguez Y tengo que hoy Pagar el precio Por ser Rodríguez Y comienzan a levantarse Y comienzan a limpiar La casa Para hoy Merecer Ser Rodríguez Y cuando terminen De arreglar La casa Dice ¿Puedo usar Hoy el apellido? Y de pronto Los padres Dicen No Hoy no puede Ser Rodríguez Aunque usted Y yo Nos portemos mal Somos hijos De Dios Y él nos ama Como un amor Eterno Pero como hijos Él nos va a disciplinar Y si sabemos Y si sabemos La verdad Tenemos responsabilidad El Señor Nos va a disciplinar Porque ya tenemos Conocimiento Porque tenemos Un nombre Porque tenemos Que pensar Cada día De que yo Camino hoy Para hablar bien De mi Padre Para hablar De mi Padre De mi Padre Porque afuera Porque afuera Porque afuera Hay muchos Que hablan mal De Jesús There are many People that speak Wrongly about Jesus Por su testimonio Y mi testimonio Because of your Testimony And my testimony Así que Si esta semana So in this week Alguno conoce A Jesús Alguno dice Que maravilloso Es conocer a Jesús Es porque quizás Usted y yo Hemos vivido Como hijos de Dios Y nuestro corazón Ha olido Agradable A sus pies Ha subido A su trono Ese olor Agradable En nuestro corazón A joyful Perfume Has come To the Lord Por favor Les invito Que se pongan De pie I'm going To invite you To please Stand up Y si usted Ha insistido Con alguien And if you Have insisted With someone Y usted Da testimonio De su vida And you Give testimony Of your life Confía En que la tristeza Que esa persona Puede pasar Confide That the sadness Is going to pass Se va a transformar En arrepentimiento Is going to Transform itself To repentance Se va a transformar En un nuevo ánimo Para seguir adelante It's going to Transform itself Into new strength To keep going El Señor Es bueno con nosotros The Lord is good With us Y Él nos guía And He guides us Él nos da De su amor And He gives us His love Pero necesitamos Vivir de acuerdo A Él But we need To live According to Him Para cuando Hablemos a otros So when we speak To others El amor Que el Señor Nos ha dado The love That God Has given us Tamién toque A otros Will touch Others Gracias El amor Al que en su trono Está Dino y santo El cordero Santo, santo Es Él Santo, santo Santo, santo Tú es todo poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación te canta Gloria a nuestro Rey Tú eres mi todo Y yo te adoro Y si usted Hoy está aquí Y ha estado Orando por alguien Y ha estado Orando por alguien Y pido que Hoy siga Orando por esa persona Y ask you To keep praying For that person Y keep putting That person At the Lord's feet Pero si usted Está también aquí Y quizás Alguien está Insistiendo por usted And maybe If you are here Today And someone Is insisting For you Quizás las palabras De alguien Los están molestando Maybe the words Of someone else Is bothering you Quizás esta misma palabra Lo tiene molesto En este momento Maybe that word Is making you upset Quizás esta palabra Lo tiene incómodo Maybe this word Is making you Uncomfortable Yo lo animo A que lo ponga Adelante del Señor I encourage you To put it At the Lord's feet Y el Señor Dile Ten el coraje De decirle Señor Muéstrame Si mi vida Está yendo bien And have guts To say Lord Look at my life ¿Qué tal si todos Levantamos las manos Y le decimos Ponemos delante El Señor Nuestro corazón Let's lift up The hands And put it At the Lord's feet Señor Gracias Gracias porque tú Vienes conmigo Lo tenemos más que En el cerco iris Estás y yo Tu voz me suena Como los sueños Recibe honor y gloria Poder y majestad A ti el único Nuestro rey Santo, 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 santo Es todo poderoso Que fue quien es Y quien vendrá La creación La creación te canta Gloria a nuestro rey Tú eres mi trono Y yo te adoro Señor Señor te adoramos Delante de ti Señor Está nuestro rato Delante de ti Está nuestra vida Delante de ti Está nuestro corazón Señor Nuestros deseos Nuestros pensamientos Nuestras decisiones Y la verdad es que Queremos adorarte La verdad es que Tú eres nuestro Padre Y te necesitamos Necesitamos de tu consejo Necesitamos de tu poder Necesitamos de tu poder Necesitamos de tu transformación Necesitamos de tu transformación Espíritu Santo Abre nuestros oídos Habla nuestro corazón Open our heart Toca nuestro corazón Touch our heart Muéstranos Show us Guíanos Guide us Habla nuestro corazón Señor Speak to our hearts Lord Muévenos si es necesario Move us Lord If it's necessary Padre Nosotros te hemos recibido Como Padre Lord we have received We have received you as our Father Hemos recibido como Señor We have received you as Lord Y necesitamos de ti And we need of you Lord No somos suficientes We are not enough Tú eres suficiente You are enough Tú eres poderoso Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro sustento Tú eres nuestro sustento Y te rogamos que hables a nuestro corazón Que avives el fuego en nosotros Que despiertes la adoración en nuestro corazón Te adoramos Señor We praise the Lord Y oramos por las personas Que hay en nuestro corazón And we pray Lord For those people that are in the hearts No permitas que me desanime Lord don't let them Déjame insistir Keep insisting Dame la oportunidad De seguir persistiendo Give me the opportunity To keep persisting De seguir tocando La puerta de su corazón To keep knocking On the door of their hearts Ayúdame a Dame las palabras Para orar por esta persona Y la pongo delante de ti Pongo su vida delante de ti En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Pon obstáculo a aquella persona Cuando vaya a ser algo incorrecto When they're going to do Something wrong Lord En el nombre de Jesús Te pido In the name of Jesus I ask you Que no solamente hoy And not only today Sino durante toda la semana But during the whole week Yo sea Sacrificio vivo de alabanza para ti I will be a living sacrifice Of praise for you Que mi día sea Una alabanza para ti That my God Would be a worship for you Que sea un hijo Que te ame That will be a child Who loves you A ti sea la gloria Señor To you be the glory Lord A ti sea la honra The honor Te adoro mi Dios I praise you Lord I mag Dios Oh Hmm A ti sea la gloria Uma few Leo No See you See you See you See you See you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.